leyenda mito o vivencia este día de muertos en tetla sé tú quien cuente la historia nuestro municipio se caracteriza por ser un pueblo milenario lleno de cultura y misterio relátanos un mito leyenda o vivencia de tu comunidad o del municipio y revivamos juntos nuestras tradiciones envía tus historias al correo nann ml s 04 arroba gmail.com tienes hasta el 2 de noviembre tetla con tradiciones leyenda mito o vivencia